No te han dicho que si es buena, van a nadar Que el aire que respiro está de más No te han dicho que si es buena, van a nadar Perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta El sol es cero, a la izquierda no me va No te han dicho que si es buena, van a nadar No te han dicho que si es buena, van a nadar No te han dicho que si es buena, van a nadar No te han dicho que si es buena, van a nadar Ya estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta El sol es cero, a la izquierda no me va No te han dicho que si es buena, van a nadar Todos somos tan desiguales, ni son originales No te gusta, a mí me da igual No te han dicho que si es buena, van a nadar No te han dicho que si es buena, van a nadar Y no te han dicho que si es buena, van a nadar León, león, león con mi León, león, león con mi Gracias.